Cuando me pongo violento y me cuelgo mi cuero no tengo mis razones Cargo un apoyo muy grande que siempre agradezco a cien con los señores Crídate mucho travieso me dijo mi madre pero ya era tarde Con dos impactos de bala dentro de mi cuerpo huyeron los hogardes Sabían que era bravo cuando con la super negaste mi parque Pero ya no supe no les vi las caras ni pelate lope